Hola, probablemente te enteraste de una lista de personas y empresas, entre ellas Angélica Rivera, alias la Gaviotilla, alias la ex primera dama, José José, que en paz descanse, Juan Gabriel, que en paz descanse, Ana Guevara, Diego Fernández de Ceballos, Paulina Rubio, Jade Colpolensky, ni siquiera sé si pronuncie eso bien, pero es la presidenta de Morena, entre muchas otras celebridades, políticos y figuras públicas, a los que Hacienda decidió no cobrarles impuestos o condonarles una parte de su deuda. Y los perros encarcelaron a Paquita la del barrio, que después les pagó en especie haciendo promocionales del SAT, cantando que pagues tus impuestos, se pasaron con Paquita. Esto de perdonar la deuda normalmente se hace cuando la persona o empresa no tiene con qué pagar, o cuando los gastos generados por el mecanismo de recaudación superan al monto o la deuda. Pero al darle una ojeada a esta lista no me queda muy claro por qué a muchas de estas personas físicas y morales se les perdonó la deuda. La reforma fiscal de Peña Nieto lo que buscaba era una mayor recaudación, hasta comenzaron a dar todas las facilidades para que los comercios pequeños y pequeñas empresas se regularizaran, para que más gente pague impuestos y crezca la recaudación. Pero cuando te enteras de que el sistema de administración tributaria, Hacienda aquí en México, perdonó 274 mil millones de pesos durante los exenios de Calderón y Peña Nieto, da la impresión de que la cosa no va pareja. Esta lista, por cierto, fue obtenida por Fundar, una organización independiente y apartidista, después de cuatro años de litigio para que el SAT la hiciera pública. Y aunque es muy interesante revisar la lista para buscar celebridades o equipos de fútbol, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Toluca tuvieron condonaciones. A mí, en este video, me gustaría pescar peces gordos. ¿Por qué un artista como Paquita se la pudo haber chamaqueado su contador? ¿O pudo no tener dinero para pagar porque se lo tomó todo demasiado pronto? Ok, no dije nada. Pero, en un mega rico, como que esa excusa no opera. Vamos a ver a quiénes se les condonó más dinero, pero no vamos a ver empresas. Lo jugoso es ver personas físicas porque tienen rostro, o por lo menos un rastro de opulencia que nos hace preguntarnos por qué a las personas obscenamente ricas se les perdonan impuestos. Ahorita vamos a ver las condonaciones de 2007 a 2015. Si ordenamos la lista por personas físicas y de mayor a menor monto, el primero es Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche. Si tienes cierta edad, recordarás este nombre. Es una larga historia, pero Cabal Peniche era un banquero que cometió fraude y huyó del país. Australia, donde fue detenido y extraditado de regreso a México, donde después de 15 años y un costoso proceso judicial, nunca pisó la cárcel. El Fobaproa rescató a los bancos afectados con dinero público, o sea que lo que se robó Cabal Peniche lo terminamos pagando nosotros los mortales que vivimos al día. En su momento financió campañas de políticos del PRI, incluyendo la de Cedillo para presidente. En 2011 reapareció de la mano del entonces gobernador de Tabasco, el PRIista Andrés Granier Melo, para anunciar unas inversiones millonarias en el municipio de Nacajuca, que nunca se realizaron. Y posteriormente, en 2014, andaba haciendo transas todavía en Tabasco con el PRDista ex PRIista Arturo Núñez Jiménez. Diz que para desarrollar una variedad orgánica de plátano e impulsar la exportación, e impulsar la exportación, iba ahí. A esta rata de alcantarilla, probada y comprobada, el SAT le condonó 500 millones de pesos, de puro premio, por haber robado el país y haberse salido con la suya. En segundo lugar, llega Miguel Fernando Valladares García, presidente y socio mayoritario de la empresa de animación española Zinquia, creadora del mismísimo Pocoyo. También es presidente del grupo Valladares, los diarios El Pulso y San Luis Hoy, de San Luis Potosí. Además de un cargo importante en Extel México, que por cierto, en mayo acaba de perder una deuda colectiva por hacer cobros indebidos a 3.8 millones de usuarios por medio de sus tarjetas de crédito. Y seguramente, si le buscamos a Pocoyo, también tiene algo que esconder. Bueno, pues él obtuvo una condonación de 221 millones de pesos en 2008. En el número 3 está José Fernando Calderón Ayala. Este sujeto regiomontano se calcula que tiene una fortuna de 2.600 millones de dólares. En parte por su participación en el Consejo de Administración de FEMSA, o sea, Coca-Cola, Oxxo y todas estas. Y en 2010 cambió la cervecera a Cuauhtémoc Moctezuma por el 20% de participación en Heineken. Y también es estúpidamente rico, en parte por la herencia que les dejó su padre a él y su hermano. Que entre lo que les dejó figura una sociedad en las Islas Caimán, gestionada por la firma Applebee, una empresa dedicada a esconder el dinero de los súper ricos. Y pues uno pensaría que alguien que aparece en la lista de las mil personas más ricas del planeta año tras año en la revista Forbes, Forbes, no necesita una condonación de 194 millones de pesos. Pero Hacienda creyó que sí, en 2013. El cuarto de la lista es Alfredo Helfon Daniel. ¿Helfon? ¿Helfon? ¿Qué tan muda es la H aquí? No sé. No lo conocí de nombre y no podía encontrar mucha información. Pero es uno de los 289 mexicanos que aparecen en los Panama Papers. Que fue esta filtración al público por medio de un trabajo investigativo de cientos de periodistas alrededor del mundo sobre una red internacional de lavado de dinero que fue expuesta en 2015. Aparece como propietario junto con Gabriel, Rafael, Salomón, Abraham, Elías y Jacobo, del mismo apellido, supongo que son hermanos, de una compañía de nombre SHYC Limited en Islas Vírgenes. Así que no, una blanca paloma no es. Entonces dije sí, sí debe haber algo. Seguí buscando y como soy Hacker Man, encontré que se trata el arquitecto Freddy Helfon Daniel, propietario del grupo inmobiliario Alel, fanático de las chivas, amigo de Vergara y potencial comprador del equipo valuado en 297 millones de dólares, 800 si le preguntas a Vergara. O sea que liquidez no le hace falta. También es amigo de Carlos Slim Domit y de Emilio Azcárraga Jan. De hecho estuvo sentado en la mesa de Emilio Azcárraga durante la boda de Carlos Slim Domit. Fue el desarrollador del complejo Park Plaza en Santa Fe y ganador al premio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en 2012, que recibió de las manos del mismísimo Calderón. También desarrolló el complejo turístico Canay en la Riviera Maya, en el que durante su construcción se ignoró la reglamentación ambiental. Bueno, pues así como lo ven, pobre diablo no es. Y le condonaron 166 millones de pesos. Y bueno, la lista sigue y sigue. Les voy a dejar el vínculo en la descripción de este video para que ustedes la chequen. Lo que yo evidencié al ver los primeros nombres es que estas personas no necesitan ninguna especie de ayuda económica de ningún tipo. Y sin embargo, el SAT les perdonó deuda. También hay otros artistas que no vi en ninguna de las notas. Por ejemplo, aquí están Eduardo Capetillo, Kate El Castillo, Barbara Mori, Yuri, Sasha Sokol. Pues bueno, no los puedo juzgar. No sé cuál es su situación económica actual, pero pues ahí están. Los invito a que le den una repasada a esta lista. Está interesante. Capaz que se encuentran a alguien conocido. Ahí en la descripción les dejo el vínculo. Lo curioso de esta nota es que precisamente ayer estaba cabreado, tuite al respecto, sobre Mark Zuckerberg. Él es una de las personas más ricas del planeta. Y hasta ayer yo pensaba que era una de esas personas que no saben que son malas. O sea, un millonario que es tan millonario que no se da cuenta de lo terrible de lo que hace y las consecuencias que tiene todo lo que está. O sea, sobre todo por su influencia en esa red social que es probablemente de las más importantes, si no es la más importante. Y yo le daba el beneficio de la duda. Yo decía, bueno, pues es que así son los ricos a veces tan desconectados de la realidad. Pero me di cuenta que no es que sea uno de esos villanos que creen que están haciendo las cosas bien. No, él está siendo activamente malvado. Lo digo porque decía que si Elizabeth Warren, que es uno de los precandidatos por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el año 2020, si ella ganaba las primarias, o sea, si ella resultaba ser el candidato demócrata para esas elecciones, él iba a pelear para que no quedara como presidente. Su argumento es que si ella resulta electa como presidente, será malo para la industria tecnológica. O sea, él tiene una sola cosa en mente y es lo único que le importa. El problema que tiene con ella es que uno de sus proyectos es subirles los impuestos a los ricos, a los ricos y a los mega ricos en diferentes tarifas. A las personas que tienen ingresos anuales superiores a los mil millones de dólares, se les impondría el impuesto más alto, que es de 3%. Y eso hace que Mark Zuckerberg, que gana 6 millones de dólares al día, al día, libres de polvo y paja, pierda la cabeza. No vaya a ser que en lugar de ganar los 6 millones de dólares diarios, gane 5.8 millones de dólares diarios. Dios nos libre. La verdad es que si quiero analizar esto con mayor profundidad, creo que ni siquiera los ricos se dan cuenta de que bajarles impuestos a ellos los perjudica. Por ejemplo, en un sistema capitalista, el mejor momento a nivel mundial en cuestión de desarrollo de un país habría sido, por ejemplo, Estados Unidos en la época postguerra. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial, o sea, los 50s y 60s. En ese momento, los ricos tenían los impuestos más altos de toda la historia de Estados Unidos y el país prosperaba como nunca porque, con tal recaudación, el Estado era capaz de redistribuir la riqueza en forma de servicios e infraestructuras, de modo que las personas, el público en general, incluso las clases más bajas, no se morían de hambre. Por lo tanto, tenían capacidad de comprar cosas, de comprar bienes, de ser consumistas. Pero eso también a los empresarios, a los ricos, les convenía porque el dinero regresaba a ellos. Se producía más, el dinero daba más vueltas. Ahora con esto de que no quieran que se les pongan impuestos, de que financien campañas de candidatos que no promuevan elevarles los impuestos y al contrario, que se los bajen, lo que están generando es que el dinero se estanque. Ellos ya no lo quieren soltar. Antes de empezar esta administración en Estados Unidos que les bajó los impuestos, la promesa era de que bajándole los impuestos, ellos iban a poder contratar más gente, iban a poder redistribuir esa riqueza. ¿Qué fue lo que hicieron? Despidieron empleados porque invirtieron en automatización o bien invirtieron en recomprar acciones de su propia compañía para tener más control. Los empleados no vieron un centavo de eso. El dinero se estancó allá arriba, donde nadie lo ve, donde casi nadie tiene acceso a él. Y eso a fin de cuentas no les conviene porque si el poder adquisitivo de los de abajo se pierde, ya no van a comprar los productos que aquellos manufacturan. Es muy simple, pero ni siquiera lo pueden ver. Tan sencillo como ver la historia en los 50 y 60, se tenían estos impuestos muy altos a los ricos y fue la época de oro de Estados Unidos. O sea, a mí ni siquiera me gusta el capitalismo, pero ni siquiera tratan de hacer que funcione. Bueno, esta fue mi medio rabieta, medio datos curiosos y andar de metiche a ver quién es extremadamente rico aquí en México. Me recomiendo que chequen esa lista a ver si se encuentran alguien famoso. Me ponen los comentarios si se encuentran alguien que yo no vi. Los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Suscribanse si no están suscritos. Denle click a la campanita para que les avise cuando subo un video nuevo. Les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo. Adiós.